No podemos negar que la discusión de Olímpico y Guajira un día antes de la prueba de muerte obviamente lo puso en un estado de indisposición, él estaba con una tónica totalmente diferente y esto afecta anímicamente a una persona al competir también, a veces no es solo lo físico también lo mental y lo emocional y él ya venía un poco cabizbajo, esto se pudo ver reflejado en la definición de la prueba, la gran responsabilidad estaba en Olímpico prácticamente era el que tenía que salvar a Karim porque era el que tenía que darle manejo a esa pelota y no pudo, lo pudo hacer pero muy muy tarde con toda la ventaja que tenía, no pudo entender cuál era la estrategia y cuál era el manejo de esa pelota y es que es entendible la cara de frustración que tenía Olímpico solo agachaba la cara, no tenía emociones, no lloraba ni redía, al final se le vio agachando la cara y poniéndose la mano en la cabeza, es porque se sentía muy muy mal, muy triste por lo que había ocurrido en ese momento Olímpico se desconocía totalmente porque no era una prueba ni tan difícil y salir de esa manera es muy frustrante para él y que no tuvo la oportunidad tampoco de negociarlo el chaleco porque a Karim le faltó, Karim pudo haberle dicho a Guajira no pues yo no quiero ir a esa muerte, vamos a rifar eso por rendimiento y si se iban por rendimiento Karolaine y Jerry tenían que repetir esta prueba y quién sabe a Jerry y pronto le hubiera ido hasta mejor